Ministerio del Interior en el sentido de que contrabandear hacia el Ecuador ya no es un buen negocio son tan buenos los incentivos que probablemente vamos a tener mucho éxito dentro de toda esta articulación interinstitucional debo decirles que van a participar más de mil personas de las cuales 150 pertenecen a la Policía Nacional 300 personas a las Fuerzas Armadas y 570 personas forman parte de la Secretaría Nacional de Aduanas La Policía Nacional en este plan de lucha contra el contrabando ha conformado un equipo especializado en la inteligencia y retiración de la Policía Nacional y también personal de todos los grupos de la Policía Nacional que es una persona de los 150 años en el cual hemos de limitar el recorrer a las zonas de distribución que tiene el Servicio Nacional de Aduanas hemos dividido estas zonas tanto en pasos que son de frontera legales como ilegales y la Policía Nacional con la identificación de estos pasos más la producción de inteligencia que en realidad debo destacar ha sido y será un proceso bastante fuerte en conjunto en conjunto con estos incentivos tiene ya ahorita la capacidad de determinar en todos los pasos tanto legales como ilegales cuáles serían las estructuras que estarían comercializando de manera ilegal bajo la privada de contrabando todos los bienes que ingresen a Italia este equipo especializado de la Policía Nacional justamente en atención a los fuertes incentivos que el Gobierno Nacional en su decisión firme de radical y contrabando ha establecido a través de este plan han pasado todas y cada uno de los componentes de las pruebas integrales de control de confianza y las pasarán de manera trimestral tanto de manera a su ingreso como a su relevo y también de manera aleatoria es decir la Policía Nacional para este componente de investigación de inteligencia y de control permanente de contrabando ha asignado a los mejores hombres de sus grupos y unidades especiales hemos creado este grupo interinstitucional conformado por Fuerzas Armadas Policía Nacional uniformados de la Aduana del Ecuador que junto a su tipo de trabajo equipamiento inteligencia conocimiento de las zonas fronterizas van a ser todo el control necesario para erradicar el contrabando y combatir este tipo de prácticas ilegales Ministerio del Interior